El desafío particularmente, como cada caso es particular, como ves, es como equipo poder brindarle todas las herramientas y trabajar de forma integral para que ellas se sientan parte de su proceso. Las herramientas puntuales es la contención, la primera escucha con una entrevista por supuesto abierta, súper motivacional, que son herramientas que nos ha brindado la secretaría en cada capacitación del equipo. Trabajar de forma integral en todo lo que es el sector punilla para nosotros también es fundamental para poder dar respuesta a las personas que vienen y abordarlas de diferentes temáticas. Si bien vienen puntualmente por lo que es adicciones, pero Barbie en este caso tuvimos la oportunidad de también poder trabajarla desde la situación de violencia. Muchas de las chicas que tienen problemas de consumo sufren violencia de género y encontrar un espacio dentro de la RAC para eso es fundamental. Puntualmente, por el rol que supuestamente una mujer tiene que cumplir en la sociedad, hay otra mirada. Si bien hemos avanzado mucho con lo que es el rol de la mujer en la sociedad, los posicionamientos, creo que sí hay una mirada como de juzgar porque la mamá tiene que ser mamá, cumplir y estar asistiendo a los hijos y trabajar y demás. Entonces, cuando la mujer no lo cumple por una decisión de vida o porque ha pasado una situación de problemas, sí hay una cuestión de una mirada, un poco de juzgarlos. Nosotros desde el Centro Asistencial trabajamos siempre con una mirada de perspectiva de género y sabemos que las chicas vienen con una situación complicada, que ellas mismas se autodiscriminan por su condición y brindarles un espacio seguro en donde ellas puedan expresarse y desde su necesidad poder ayudarlas, es fantástico también como profesional poder tener esas herramientas. En estos casos, puntualmente, la mujer, si vamos a hablar puntualmente, estamos festejando el mes de la mujer, darles confianza, seguridad. Es un espacio público, es un programa gratuito que muchas familias quizás no lo puedan pagar y acá tienen la posibilidad de ser parte.